Pero la canción que viene a continuación es la canción que nos ha traído desde Tlaxcala hasta aquí, hasta Tepeyolo viene la canción que ha traspasado todas las barreras todas las fronteras a nivel nacional, a nivel internacional Así que damas y caballeros, déjenme contarles cómo fue esta fantástica, este fantástico acercamiento Fue un 12 de diciembre del 2019 Entonces llega una llamada a mi teléfono celular y se escucha la voz del señor Arnulfo Aguilar, sonido cóndor y nos dice que está interesado en tocar un tema el cual para él representaba el éxito que sería internacional el éxito que traspasaría todos los lugares de la República Mexicana a nivel internacional Damas y caballeros, viene ante todos ustedes para que lo graben, lo bailen y lo lleven en cualquier lado completamente en vivo desde Tlaxcala para Teteyolo, San Nicolás Tolentino el éxito internacional, el éxito internacional el éxito internacional del final, el final, el final de nuestra historia Ciudadamas y caballeros, es el éxito que tú ya conoces que todo mundo ha bailado, en vivo y este es el estilo, tiene el sabor Grupo G. N Producción de Polar Producción de Smart Art El final de nuestra historia Y este es un éxito alto de la organización Los Magníticos de la Cumbia allá en New York San Nicolás Tolentino Completamente en vivo ¡Vamos! Saluditos para Vázquez Music Expandido Galactic Este es el final niños Este es el final El final de nuestra historia En la ciudad de Oaxaca ¡Vamos! El final llegó, niños El final de nuestra historia Grupo Quintana Bailamos Chupaco Amores Amores Adrián Barranco Bueno, niños Ya escucharon la canción Ya escucharon el tema Con los sonidos En todas partes Ahora la frase que ya conoces ¿Ok? La frase que ya conocemos Conmigo El final Y tu partida fue El final de nuestra historia ¿Vamos? El final de nuestra historia Viene, viene, viene Grupo Quintana Tlaxcala Puebla Es el final de nuestra historia Bailamos, bailamos, bailamos Despacito Quintana Quintana Si, señores Es el final de nuestra historia Completamente, vengo Tú ya lo conoces Despechólo Bailamos, bailamos, bailamos Despacito Quintana Así suena El sonido original Del final de nuestra historia Ayeros de Cervantes El piano Y el saludo Para el intento básico Yorzi Zambores Bueno, niños Ya se sabe La frase Porque ya la hicimos Una vez Dos veces ¿Ok? Última vez El final de nuestra historia Todos juntos ¿Ok? Unidos Después de mí ¿Ok? Ok Partida pues El final de nuestra historia ¿Cómo? El final de nuestra historia ¡Fuera! 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 Por Juntana ¡Fuera! ¡Fuera! Por Juntana Oye, raya, raya, pan Oye, nada más que cumplió ¡Ale, chofe! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Paso! Sí, señores, el éxito internacional San Nicolás Conlecino Lo baila, lo goza ¡Vamos! Ahí estuvo el éxito, Chabacos El final de nuestra historia ¡Se va! ¡Se va! ¡No! ¡Quindale! Y tu partida fue El final de nuestra historia